El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó, mediante una resolución, un grupo de trabajo para la elaboración de propuestas que contribuyan a la reestructuración y fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario. El grupo de trabajo tiene como objetivo proponer medidas de lucha contra la corrupción, entre otras acciones, para mejorar el funcionamiento y operatividad del INPE. Lo conforman el viceministro de Justicia, quien lo preside, un representante del despacho ministerial del sector, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario, entre otros funcionarios. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores designó al diplomático Carlos Raúl Vázquez Corrales como presidente de las reuniones de altos funcionarios APEC 2024, a partir del 15 de octubre de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2024. La reunión de altos funcionarios se realiza formalmente en cuatro oportunidades con la finalidad de coordinar los preparativos que conducirán a la Cumbre de Líderes de la APEC, que se realizará en nuestro país en 2024.